hola chicos como estan el día de hoy en checkland chicos vamos a ver otro episodio de team c o sea equipo c y estoy muy centrado en irme a la base porque después del pequeño después del pequeño descubrimiento que hicimos todo podía cambiar ok ahí viene legendarios no sé si legendarios pero vienen machotes a atacarme no no son legendarios creo no no son legendarios pero bueno igual no dejan de ser importantes ese tipo corre porque es un gay ojo no estoy insultando a nadie no quiero que piensen que soy racista ni nada simplemente un comentario nada más no tengo nada contra nada y creo que todo el mundo tiene la posibilidad de experimentar lo que quieran experimentar cada uno forma su vida como quiere lo aclaro por si acaso para que no se tomen malos entendidos yo creo que está bien probar de todo ya depende de ustedes como les digo yo no tengo nada contra nada así que veamos quiero centrarme en esta nueva tecnología que hemos encontrado por lo menos en este episodio quiero revisar un poco más con detalle tenemos un montón de material o un montón de lingotes diferentes y extraños tengo acá el universo entero y probablemente saque estas mesas de crafteo la verdad hay que sacar estas mesas de grafiteo no me sirven de nada y vamos a poner estas mesas todas estas mesas vamos a botar eso mientras tanto entonces cada una de estas mesas tiene algo diferente entonces yo creo que por lo menos hay una que es la más importante de todas que aún no la pongo pareciera no es esta esta creo que es la más importante esta es la más una de las más importantes de todas que por ejemplo me pide esto entonces antes de mira voy a empezar al tiro no quiero guardar absolutamente nada simplemente quiero sacar los materiales creo que es esto y creo que podría ser esto no sé voy a subir con esos materiales y ver qué onda entonces no sé si este es el material según yo debería ser el material esto sirve para reparar las armas fíjense qué interesante entonces bueno entonces vamos a centrarnos los primeros en hacer veamos veamos ya bueno vamos a centrarnos en hacer esto esto se hace con ahí tengo más cosas fíjense entonces quiero buscar no sé si está no como hago esto acá es como una mesa es un cincel si se dan cuenta entonces pero te pide un bloque entero o sea no te pide no no yo he molido todo este es el aluminio estoy un poco callado porque estoy pensando yo he molido todo chicos vamos a tener que ir creo que a la mina a buscar aluminio entonces tengo eso no se entonces esto ya casi no tiene espacio prácticamente y acá bueno aquí voy a empezar a guardar esto no me importa eso no pero por lo menos no eso tampoco por lo menos estas cosas sí nos podría cambiar la vida si pudiéramos reparar la verdad entonces quiero seguir un poco viendo esto porque me dice ingresa ingresa un patrón ok eso quiere decir que por ejemplo si me pide un bloque tengo que poner un bloque una cosa así no entonces vamos a ver entonces vamos a ver si es que funciona con cualquier tipo de material no sé si funciona con cualquier tipo de material voy a ingresar un patrón pero no puede que sea la piedra tal vez puede que esa piedra no lo que sea la piedra tal vez Estoy con la duda, en serio, tengo la duda si trajéramos aluminio, o sea si trajéramos claro si trajéramos aluminio serviría no este material sino el bloque entero entonces voy a tener que ir a la mina y sacarme la duda tengo tres de esas mierdas ya, voy a dejarla ahí nomás, necesito saber si es que realmente funciona debería funcionar, o sea ingresa un patrón también podría ser que no, no, no quiero gastarme los juegos también podría ser que en alguno de estos lugares guardamos 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 una mesa guardamos estas dos cosas lo que pasa y tal vez eso sí sea lo que tampoco yo me acuerdo de haber traído una mesa de patrones a ver voy a probar con una pica normal, esto va a ser engorroso, me voy a morar chicos en serio necesito averiguar bien porque esto tiene sentido tiene sentido, o sea, tiene sentido, definitivamente tiene sentido son como un tema, son como patrones entonces no, si pudiéramos si pudiéramos la manera de preparar o cambiar los juegos para los juegos, los juegos y los materiales en la derecha para empezar Fíjense que es raro Nos tiró eso pero Shovelhead handle Pick access head Miren acá Pick access head Le cambié el nombre Le cambié el nombre de reparación Y acá te pide que necesitas Entonces veamos si es que tenemos Esos materiales Add the head Voy a sacar todo esto Porque acá te dice lo que necesitas Entonces por ejemplo Ahí cambias de nombre No reparas Pick access head Ese podría servir ahí Tool winding Y ese no lo tenemos Fíjense que ahí por lo menos no lo tenemos Handle Veamos si es que el handle Tool blind y handle Eso es lo que necesitamos Yo no sé si abajo tengo la verdad No tengo chicos Así que bueno Nada Eso va a ser por el episodio de hoy La verdad Necesitamos más de eso Para empezar a crear Bueno pero tenemos ya un inicio O sea ya sabemos Cómo funciona Más o menos Ya sabemos que podemos cambiar Los nombres también Entonces voy a necesitar Seguir investigando En No Eso no Voy a mirar Seguir investigando Si o si Así que nada Chicos ya saben Suscríbanse Déjenme likes Comenten bajo el video Ya saben que si les encanta el canal Podrían compartirlo Chicos Sería increíble para mi Me ayudaría muchísimo La verdad A que seguir creciendo Así que nada Les agradezco mucho Por su tiempo Y espero que Les haya gustado el video Y ya los veo en un próximo episodio Gracias